¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestras cenas saludables. Les cuento lo que elegimos para hoy, para nuestra cena, es hacer un guiso de papa del aire. Y les presento entonces a la invitada de la noche, es esta hermosa fruta conocida como papa del aire. En realidad va teniendo distintos nombres de acuerdo a la región o al país en donde se lo cultiva. Se lo conoce con el nombre de chuchu, por ejemplo, en la zona de Brasil. También se lo conoce como cayote, chayota, zapallo chileno. Es decir, que va teniendo distintas denominaciones. Yo lo he conocido a través de una amiga brasilera y lo conocí como papa del aire. Es una planta que es muy noble para cultivarlo y es muy generosa, porque realmente de una planta sale innumerable cantidad de frutas. Y yo aproveché a dejar esta fruta para contarles cómo se puede hacer la planta. Una vez que uno cosecha la fruta, lo deja un tiempito afuera, ¿no es cierto? Una vez cosechado y le empiezan a salir estos pequeños brotes. Así tal cual lo vemos, nosotros podemos cubrirle de tierra. Una tres cuarta parte, esto va cubierto de tierra y en 15 días vamos a tener ya nuestra planta de papa del aire. Realmente se pueden hacer un montón de platos desde los más sencillos, como ser un revuelto con papa del aire, con aros de cebolla, zanahoria y un huevo batido, por ejemplo. Nos quedan revueltos en cinco minutos. Se pueden hacer tanto dulces como salados, se pueden hacer mermeladas, se pueden hacer papas del aire en almíbar, se puede hacer pastel al horno, se puede hacer papa rellena, en fin, un montón de platos exquisitos. Yo elegí hacer hoy un guiso de papa porque realmente en todo nuestro país estamos viviendo una ola polar en donde acá en Corrientes, en este momento debemos estar teniendo unos 5 o 6 grados como mucho. Entonces pinta para comer algo calentito, ¿no es cierto? Y que a la vez nos dé saciedad. Les cuento que la papa del aire tiene muchísimas propiedades. Es muy baja en calorías, por eso es especial para todo lo que sean dietas, dietas de descenso de peso o dietas, por ejemplo, para pacientes diabéticos, porque no eleva el índice glucémico para nada. Tiene muy pocas calorías, tiene muy buena cantidad de agua, entonces por eso se lo hace muy poco calórico. O sea que empecemos a comer papa del aire en todas nuestras comidas. Lo primero que vamos a hacer es pelarla con mucho cuidado porque esto tiene unas espinillas, si bien son muy suaves, ¿no es cierto? Pero yo que ya aprendí a manipularlo, ya no necesito guantes. Inicialmente yo me tenía que poner guantes para poder pelarlo, para poder pelarlo, pero ahora ya lo hago sin guantes. Entonces tenemos que primeramente pelarlo, con mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque en el interior tiene una semilla, que también de la semilla se le puede hacer la planta. De las dos maneras, de la semilla o de la misma fruta. Les cuento que tiene muchas vitaminas, tiene vitamina A, B y C. Por ende, se puede utilizar en pacientes, por ejemplo, que tienen anemia, porque también tienen todo lo que sea hierro. Por la vitamina C, tiene propiedades para reforzar el sistema inmunitario. En fin, tiene un montón de propiedades, como dijimos, para pacientes diabéticos. Es excelente. Vieron, no sé si se alcanza a ver, esto tiene mucho contenido en agua. Contribuye al descenso del colesterol, también para pacientes que tienen cálculos renales, justamente porque, por el alto contenido en agua. Así que, es una fruta, como le dije, muy noble, que se lo puede cultivar muy fácilmente, en el fondo de casa. Es una planta trepadora, que necesita valerse de una estructura, ¿no es cierto? Es bastante invasiva. Así va quedándolo, ¿no es cierto? A ver si alcanzo a poder abrirlo para mostrarle lo que es su semilla. Esta es la semilla, que si nosotros lo sacamos con cuidado, esto es lo que se debe sembrar entero, ¿no es cierto? Miren, acá ya está teniendo el pequeño brote. Esto se saca, porque esto no sirve para consumirlo. Bueno, y lo otro que le quiero decir es, esta corteza no, pero la semilla sí se lo puede comer. Tengo entendido que este tallito se puede consumir como si fuera un espárrago. Uno lo va cortando y lo va cocinando, y después se lo come como si fuera un espárrago, y también sus hojas. Pero la verdad que yo no tengo experiencia en eso, porque nunca lo he comido de esa manera. Siempre la fruta. Lo que vamos a hacer ahora es cortarlo en trocitos, y después les muestro cómo queda. Continuamos entonces. Acá está ya la papa pelada y trozada, en cuadraditos, en cubitos. Y lo que vamos a hacer ahora es entonces proceder al guisado. Vamos a calentar nuestro recipiente, y le vamos a agregar aceite. No tanto. Dejemos que tome un poquito de temperatura. Y podemos agregar la cebolla. Una vez que empieza a transparentar, le podemos agregar ya la sal y un medio diente de ajo. Tenemos que ir controlando siempre, porque tanto ni la cebolla ni mucho menos el ajo deben quemarse. Así vamos revolviendo constantemente. En este momento vamos a agregar la carne molida. Busca cantidad de carne, porque en realidad nosotros queremos que predomine la papa. Ahí podemos ya... Le voy a tapar. Le voy a poner esta tapa de vidrio, así puedo ir viendo a través del mismo. Le agrego también un medio cubito de verdura. Una vez que la carne cambia de color y empieza a tener ya un color gris uniforme, entonces estamos en condiciones de agregar nuestro tomate. También un tomate cubeteado de dos tomates medianos. Y ya le agregamos nuestra papa también cortada. Buena cantidad de papa. En realidad tiene una papa grande y media. Es así de sencillo. Vamos a ir mezclando un poquito más. Ahí lo vamos mezclando. Para nuestro guisado. Y en este momento vamos a agregarle un poco de agua. No agregar mucha agua, porque la papa, como dijimos, al tener alto contenido en agua, una vez que se va cocinando, empieza a alargar el agua y entonces va a darnos más caldo de lo que nosotros le podemos agregar. Pero dependiendo de cómo queremos nuestro guiso, si lo queremos con más caldo o más sequito, ¿no es cierto? Y así que yo le habré puesto un cuartito de agua, más el caldo en cubito que ya le largué, y le dejamos cocinar. En este momento le agrego el orégano deshidratado, que a mí me gusta cómo queda en prácticamente todas las comidas. Y le voy a agregar un poquito de comino. Muy poquito. Muy poquito, porque, como dijimos, el comino tiene un gusto bastante predominante y no queremos que tampoco invada nuestra comida. Vamos a agregarle también el choclo. El choclo. Y esperar a que cocine. Esto es un guiso dietético. Es un guiso dietético. Ahí lo vamos a tapar y vamos a esperar un 10 minutos y controlamos. Ahí vamos a controlar cómo va nuestro guisado. Está perfecto. Estamos a 10 minutos de cocción, pero le voy a dejar un ratito más. Y le voy a agregar una hojita de laurel que también va muy bien en esta preparación una hoja grande. Lo corto en dos. Voy a bajar un poquito el fuego y le voy a dejar 5 minutos más y creo que será suficiente. Muy bien. Así quedó nuestro guisado de papa del aire. 20 minutos de cocción y ya lo vamos a emplatar. Nuestro guiso de papa del aire o chuchu está terminado. Un guisito ideal para esta noche de clima frío como lo hay en corrientes y en todo nuestro país. Usando el posaplato de 3 deseos artesanías de mi amiga Noemí, un detalle a lo Masterchef y nuestra albahaca de producción propia. Espero que lo hagan. Buenas noches y buen provecho.